Se acerca la mejor época del año, porque la Navidad es felicidad. Así es de que niños, apurémonos a enviar las cartitas. Apurémonos. Estoy chiquita todavía. De tamañillo. Claro. La Navidad es soñar. ¿Y tú qué le pediste al niño Dios? Un iPhone 5. Ándale, no quieres nada. La Navidad es ilusión. Cuando tenía 10 años, la felicidad de ver que me traían a lo mejor lo que yo quería. ¿Qué fue? Unos patines. La Navidad es tiempo de unión. Todas las Navidades siempre han sido muy buenas, todas las recordamos, porque siempre fueron en familia y ahí es el punto de reunión, la Navidad, muy familiar. La Navidad es melancolía. Que gocen la Navidad, que la festejen al máximo y que demuestren el amor que hay en las familias, porque a veces se paran mucho. Pero sobre todo, es tiempo de buenos deseos. Que a todos les desean la Feliz Navidad y que sus anhelos se les cumplan y que reconcilien con sus familias los que tienen algún problema. Felices fiestas. Te desea Presumiendo México. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.